¡Hola amigos gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de Gears 5 en donde les enseñe a entrar a la zona oculta en distrito. Antes que nada en la descripción están quienes descubrieron esto para que chequen sus canales. Para acceder a esta zona secreta deberemos jugar en Norda ya que en otro modo no se puede. No importa la oleada, solo debemos ir a esta zona y disparar a este cristal del anuncio hasta que se escuche este sonido arcade. Hacemos lo mismo del otro lado del cartel y las puertas del arcade explotarán. Una vez hecho esto podemos entrar y salir de aquí sin problemas. Sin más espero que el tutorial les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.